modo bravus tenemos aquí al avatar zorrito en esta versión del smart eléctrico y oímos un zumbido un rugir como de un 8 o 12 cilindros o algo que es como surrealista en un vehículo eléctrico lo del ruido no mola no no mola pablo en un vehículo eléctrico no mola el sonido el sonido vamos a quitar el sonido la mejor parte que tiene un coche eléctrico es que no tienes ningún tipo de sonido ni de vibración al circular ni a bajas ni a altas velocidades apagado bueno ahora ya no sólo oímos el silencio que es lo suyo en un vehículo eléctrico con techo panorámico 420 caballos eléctricos pero insonoros que nos parece esta versión del smart eléctrico que es una especie de mercedes eq a pero en plan deportivo en plan más juvenil con una estética más dinámica propia de smart buenos acabados buena conducción suspensión cómoda pero efectiva aceleración brutal que te parece a ti como buen usuario de vehículo eléctrico contento usuario de un tesla model 3 desde hace ya más de cuatro años es un vehículo que destaca por encima de todos los acabados y unos acabados muy buenos la calidad interior es muy por encima de la media de los vehículos de su clase está muy por encima de mi coche de mi tesla no tiene absolutamente nada que en cuanto a acabados y todo blandito todo bien hay que decir que los cueros son bueno sintéticos o sea son cueros de los que se llevan ahora no animales son cueros no animales son cueros sintéticos pero bueno con un tacto y un nivel de acabado buenísimo no una de las cosas que más me gusta a mí de los coches eléctricos es el tema de la conducción autónoma la mayoría de los vehículos eléctricos tienen algún nivel de conducción autónoma el nivel de conducción autónoma del smart está está yo creo que muy bien resuelto estaba bastante bien resuelto funciona muy bien mantiene muy bien las distancias hace muy bien los giros en las curvas indicaciones a la conducción en giat display los retrovisores los avisadores la doble pantalla doble pantalla tenemos aquí pantallón grande aquí detrás del volante pantallita giat display que igual no sé si se recibe a través de la cámara allí al fondo en el que siempre vemos la velocidad y si llevamos el sistema de conducción autónomo y demás a todo todo muy bien resuelto y seguridad por todos los lados avisadores y alarmas por todos los lados no sólo bien que más cositas la habitabilidad que te parece en un bueno en un segmento b o sea un coche que en teoría no es de los grandes pero que tiene muy buen espacio sobre todo sorprende sobre todo en la parte de las de las plazas traseras parece por el tamaño del coche desde fuera como que no va a ser no va a ser muy espacioso sin embargo la habitabilidad delante es bastante aceptable y la atrás es incluso bueno se queda un poquito corto de maletero eso sí es modulable ya sabes que podemos adaptar un poquito las plazas traseras corriendo las un poquito hacia delante y ganamos ahí pasamos de 390 a 400 y pico bueno centímetros cúbicos de capacidad de maletero en un momento dado si lo necesitamos hombre no es un coche se puede viajar con él porque lo bueno que tiene es que la carga rápida la podemos realizar a 150 kilovatios y en alterna 22 que es muy interesante hemos estado en la venta de castañeda haciendo una carga de oportunidad en lo que hemos estado comiendo un menú del día en la venta de castañeda exquisito donde tienen uno de los cargadores para vehículos eléctricos de cortesía de oportunidad mejores para mí de cantabria a 22 kilovatios muy recomendable y bueno bastante bien es un plus es un plus es un plus es un plus hay que tu tesla model 3 no tiene carga 22 kilovatios en alterna correcto y muchos coches no lo tienen hay que decir que todos los smart tanto el hashtag one que es este que probamos en su versión brabus como el hashtag trick que le probaremos la semana que viene pues si tienen carga en alterna a 22 kilovatios y en carga rápida para viaje a 150 kilovatios con lo cual en esa carga rápida pasaremos pablo si mal no me salen los números pues del 20 por ciento al 100 por cien en 15 minutos 15 20 minutos perfectamente menos de 20 seguros y que más cositas que te ha parecido en general el puesto de conducción realmente es muy agradable no sólo porque va en una postura más alta de lo habitual de cualquier vehículo el tacto de todos los botones del volante especialmente que tú me dices que esto es cuero vuelto realmente parece como terciopelo es muy agradable de tacto el volante está muy bien conseguido los asientos realmente es un coche muy los reglajes del asiento te encantan reglaje para las lumbares la suspensión para una conducción normal es decir por una conducción no deportiva es muy agradable también el paso por curva los baches todo eso lo absorbe